Adelante. Así es, muchísimas gracias compañera Carolina Lanza, un placer saludarles a esta hora ubicados desde el Instituto Central Vicente Cáceres, ya que a esta hora se reportan tomas por parte de los estudiantes, los cuales exigen varios puntos. Uno de ellos son mejorar las condiciones de los sanitarios y también mejorías en el mobiliario para el colegio y también un mejoramiento de las alcantarillas, producto de las aguas negras. Muy buenos días, si nos dice puntualmente, ¿por qué son las tomas? Bueno, primeramente, buenos días. Nosotros como estudiantes hemos tomado la decisión del día de hoy, hacer una presión para un pronto diálogo. Nosotros estamos conscientes de que ya no podemos estar perdiendo clase. A mí me duele perder clase. Sinceramente, yo estoy en último y ya solo tenemos ya 40 días de clase. Entonces, ¿qué es lo que queremos hoy día lunes? Hacer presión. Ya dimos a conocer nuestros puntos. Y uno de nuestros puntos a tocar es la infraestructura del colegio. Está, pero abandonadísimo. ¿De hecho, cuando llueve, estemos...? Sí, en el edificio, bueno, en el edificio de último año, yo estoy de testigo. Cuando llueve, hay bastantes filtraciones de agua. Durante años no ha habido ningún fondo para el colegio a mejoramiento ni nada por el estilo. Bueno, al principio de año nosotros pagamos 400 de vigilancia y aseo. Entonces, desde ese momento yo creo que ya los han privatizado la educación. ¿Ustedes también están exigiendo el bono estudiantil? Está totalmente correcto. Nosotros estamos exigiendo el bono estudiantil. Yo creo que hay familias de que jonde escasos recursos. Y bueno, yo exijo que se lo den a la gente más necesitada. A la gente que en realidad lo ocupe. Yo he visto varios compañeros que se vienen a pie. Entonces, eso es injusto, vaya, estamos en un país donde el salario mínimo está tan bajo de que nuestros padres no tienen, vaya, el dinero suficiente para darlos para transporte. También uno de nuestros puntos a tocar es que hace poco se acaba de implementar una nueva carrera llamada salud. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? A ellos los tienen abandonados. No tienen un lugar digno, no tienen un lugar donde ellos, bueno, donde les impartan el pan del saber. Yo estoy realmente indignado. Los han corrido de un edificio y, bueno, es una injusticia de lo que está haciendo el gobierno. Los tiene abandonados al central. ¿Qué pasará? Yo no sé, yo no sé, pero Galán hay fondos para venirlos a gasear que tiran alrededor de unas 80 bombas lacrimógenas. Y si, vaya, si ese dinero fuera invertido en educación, no estuviera pasando esto. Yo digo que el gobierno invierte más en seguridad. Pero, ¿en qué seguridad? ¿Para quién? Para los ricos. Porque para nosotros no hay seguridad. ¿Por qué los encapuchamos? Porque tenemos miedo a que seamos amenazados o asesinados. Han habido muchos problemas durante años anteriores de que han pasado varios sucesos. De eso, nosotros no somos vándalos. Yo estudio. Mi papá, él me da, él me enseña valores. Bueno, durante todos estos días de huelga hemos querido un diálogo ya formal. Algo, no solo que lo vengan a decir, les vamos a dar tal, tal cosa. No, nosotros queremos algo escrito. Algo que nos conste a nosotros como estudiantes de que van a dar esos puntos a conocer. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, pues, las declaraciones por parte del estudiante del Instituto Central, Vicente Cáceres, exigiendo puntos muy claves y explicándonos el por qué en la toma a esta hora de mediodía. Junto a mi compañero Joseph Hernández, retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales.